Universitario de Deportes perdió ante Sporting Cristal dos tantos a uno, pudo haber sido 3-0 o inclusive más todavía, pero como todo el mundo sabe, recibieron ayudas, recibieron ayudas, ok, en el fútbol peruano. Creo que todo el mundo ya sabe eso, ok, recibieron ayudas en el fútbol peruano. ¿Por qué decimos que recibieron ayudas? Porque ayer en el partido Bruno Pérez, a pesar de que Cristal ganó, bien merecidamente ganó, Bruno Pérez tuvo que ver otra vez, otra vez en un partido de Universitario. Así como en aquella oportunidad, se acordarán, que apareció Bruno Pérez también para no expulsar a Riveros en el partido contra Melgar. Qué curioso, ¿no? Otra vez, otra vez Bruno Pérez, el Don Podcast, el árbitro que sale en todos los podcasts. El Don Podcast es ahora. No se dio cuenta, decían antes, ¿no? Ayer hay tres jugadas, pero te voy a poner dos, ¿ya? O tres, o las tres probablemente. La primera de Calcaterra que le saca la terrible, ¿ah? Lo pudo partir al jugador, a Casonati, lo pudo partir. Y el árbitro no le saca ni amarilla. Y después, seis minutos después, Calcaterra va con la pierna otra vez a golpear a Pretel, mala leche. Y recién le saca la amarilla. Pero lo sorprendente es que para la primera jugada no lo llaman ni del VAR. Eso es lo que sorprende. ¿Qué carajo pasa en el fútbol peruano? Universitario tiene unos beneficios, juega otro deporte. ¿Qué pasa en el fútbol peruano? No entiendo. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? O sea, ¿la U juega otro deporte? ¿La U chulú juega otro deporte? ¿O qué? O tienen miedo de sancionar las cosas. O tienen miedo de sancionar las cosas. Yo creería que no tiene nada que ver este señor que está acá, ¿no? Vamos, creería que no. Creería que no. Yo creería que no tiene nada que ver, ¿no? Creería, vamos, no lo sé. Pero si todo esto que está pasando ahora es porque está por ahí Ferrari. Madre mía. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Y por qué decimos que tiene tantas ayudas? Y perdió Diego. ¿Por qué tantas ayudas? Bueno, pudo haber perdido, ¿ok? Pero eso no quita esta jugada, tío. Míralo con atención. Quedado muy sentido, Fresten. Aquí vamos a la repetición. Mira. Acá tenemos acá la reiteración. Mira Calcaterra. ¡Mira Calcaterra! ¡Nunca le va la pelota! Le va directamente al jugador. ¡Mira, huevón! Si esto no es roja, la planta del pie con la parte del tobillo del jugador, si esto no es roja, hermano mío, no sé qué es, huevo. Pensé que había sido con Casonetti, pero creo que fue con Pretel, pero si esto no es roja, hermano, estamos jugando cualquier otro deporte. Es cualquier otra cosa. Y Universitario tiene el beneficio de pegar, Calcaterra tiene el beneficio de pegar, de golpear, de hacer lo que se le cante el culo. Y claramente eso no está bien. Claramente eso no está bien. Universitario tiene otro, otra manera de ver el partido, otras reglas. Como lo dije yo acá, lo de Calcaterra es una vergüenza, pero más vergonzoso es lo de Bruno Pérez. Siempre se equivoca a favor de la Uchulú. Ahora tendrá que salir en otro podcast. Es una vergüenza, hermano. O sea, por donde lo mires, huevón. Por donde lo veas, ¿ah? Es una vergüenza, huevón. Mira cómo le va, tío. Mira, 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 mira. Mira. No llega. ¡Pla! No seas abusivo. No seas abusivo. Y el señor Bruno Pérez, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba el señor Bruno Pérez? ¿En qué está el señor Bruno Pérez? ¿Cómo era Bruno Pérez? No, yo no me di cuenta, decía. Yo no me he dado cuenta. Dijo, ¿no? En una, en un podcast. Yo no me he dado, yo no me di cuenta. Perdón, perdón, perdón. Hermano, lo pudo partir, huevón. Lo pudo recontra partir. Mira esta, mira esta de acá. Mira dónde está Bruno Pérez. Mira cómo lo pisan, brother. Este es en la amarilla y acá no le sacaron nada. En esta jugada del minuto 6 no le sacaron ni tarjeta amarilla. No lo llamaron ni del bar. Y en esta de acá le pusieron tarjeta amarilla. Pudo haber sido su expulsión. En esta, en la primera era expulsión. Y en la de acá, también. Lo está atacando, lo está pisando. Y Bruno Pérez lo está ahí mirando. Yo no creo que esto sea ineptitud. Para mí me parece esto totalmente, totalmente digitado. Y tanto que salió en un podcast, ¿no? Porque sí, salió en un podcast, hablando, etcétera. Entre ceja y ceja, ¿no? Y para decir esto. Pero yo me pierdo el detalle. Porque yo me encuentro de palas de costado cuando hace eso. Entonces yo no veo cómo me tiro el balón. Y veo el primer gesto. Yo cuando lo veo en mi casa. Sí, obviamente era rojo. Tiro el balón y hizo lo mismo que me la mente. Pero yo me perdí de ese detalle por darle la pala. Lo ven por televisión, todo el mundo dice la comparada. No es justo, no es que no es justo. Evalúame si yo la vi, yo no la vi. Me perdí ese detalle. Se me pasó, obvio. Se me pasó, obvio, dice. Me perdí ese detalle, se me pasó. Ah, amigo, mira. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Justo se le pasó. Se le pasó ese detalle. Qué curioso. Y acá, también se le pasó ese detalle. Acá también se le pasó el detalle. No, es una vergüenza. Lo de Bruno Pérez es una vergüenza. Lo de Alcaterra es vergonzoso. Pero lo de Bruno Pérez, peor todavía. Pero peor si hubiera sido una. Vete, te mostré dos de Alcaterra. Ahora mira esta. No sé si es Murrugarra, no sé quién chuche es. Escucha, mira, mira. 2-0 arriba estaba Cristal. Mira el codo. No sé quién es este Murrugarra. A veces. Nunca va a la pelota. Nunca. Mira el brazo extendido. Brazo extendido. Directo a golpear. Esto. Esto es... Esto... Esto no es roja. Esto no es tarjeta roja, muchachos. Lo va a golpear con el codo. Lo va a golpear con el codo. Lo va a golpear, ¿no? Arriba. Sí, sí. Dale. Sí, sí. Pero no. Nadie de Liga 1 Max dice es tarjeta roja. Winston Reattis tiene un par de huevos en los ojos porque no hay un carajo. O sea, es una vergüenza, hermano. Por donde lo veas, esto es una vergüenza. Yo no entiendo cómo, no entiendo realmente cómo, nadie de la prensa habla acerca de estos detalles. Porque lo de Calcaterra fue en el minuto 6 de arrancaba el partido. ¿Ustedes no creen que con la U con 1 menos desde el minuto 6 Cristal no hubiese ganado probablemente más? Recordemos que Alianza necesitaba que la U pierda por más goles. Pero con este tipo de arbitrajes que favorecen descaradamente a estos tipos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo está sin igualdad de condiciones? ¿Cómo? A Alianza no le cobran un penal manazo clarísima de Quina. A la U le debieron expulsar dos jugadores, Calcaterra y Morrogarra. ¿Los expulsaron? ¿También a la de Ureña? ¿Los expulsaron? La de Ureña ni siquiera te le he puesto. ¿Fue al bar? Esto es escandaloso. ¿Puedo yo, puta de verdad, decir 20 cosas? Pero esto, para mí, es totalmente escandaloso. La gente, no se dejen engañar. Repito, no se dejen engañar porque Cristal ganó el partido. No lo hagan. No se dejen engañar. Porque el partido puede haber acabado peor todavía para la U, pero mucho peor puede haber acabado para la U si es que realmente cobraban las cosas que tenían que cobrar. Pero parece ser que a alguien le deben un par de favorcitos. No se, da la sensación. Da la sensación de que le debiesen algunos favorcitos. Da la sensación. No se, pero yo como te vuelvo a repetir, estoy bastante cansado de que a la U le perdonen absolutamente todo. Estoy cansado. Estoy harto de eso. Harto. Harto de que siempre, siempre y siempre terminen por ayudar a un universitario de deporte. Siempre lo ayudan. Siempre. Espero que a alguien diga algo, porque no es lo mismo jugar con 10 jugadores durante 84 minutos que jugar con los 11 cuando se debió haber ido expulsado. Y ojo que hasta partidos en los que no juegan, ojo, ojo que hasta partidos en los que no juegan también los ayudan. ¿Cómo es eso, Diego? Mira esto. Gustavo Adrián Zen, ok, de Cencianista, dice. El árbitro Mike Palomino, curiosamente que estuvo también con el tema este del, del, de lo que pasó en el Juan Pablo II, le pone una amarilla inexplicable a Claudio Torrejón, capitán de Cienciano. Con eso, suma su quinta amarilla. Cristian Díaz, DT de Cienciano, también fue expulsado. ¿Contra quién juega Cienciano a la próxima fecha? Y tú lees todo esto y dices, uy, seguro Cienciano perdió. No, ganó 3-0. Y como dice, ¿contra quién juega Universitario a la próxima fecha? Universitario en Lima. Ahí la dejo. ¿Tiene que ver con Jack? No lo sé. Pero para que vean que no es cosa de nosotros, los hinchas de Alianza, todo el fútbol peruano se ha dado cuenta de todas las veces que ustedes han estado siendo favorecidos. Y ahora pensando en el siguiente partido, a su capitán de Cienciano, una vergüenza, a su técnico, una vergüenza. Dime, dime tú si esto no es cuanto menos raro. Tenés en los comentarios y como siempre abajo, no te olvides de comentar y suscribirte al canal, tocar la campanita de notificaciones. Arriba Alianza, toda la vida. Cuídate mucho. Chau, chau.